He tenido un buen año con algunos desperfectos, ¿verdad? Pero no, todo bien, por dicho. Bueno, sí, la verdad es que sí, ha sido uno de mis mejores años. Nuestro objetivo en este año, la verdad, fue ir al campeonato panamericano con el objetivo de ganar, ¿verdad? Obtener una medalla y, bueno, no se nos dio por desperfectos mecánicos que se nos salen de las manos. Sí, claro, bueno, pues mi sueño siempre ha sido ser campeón mundial, ¿verdad? Entonces va a ser algo que con mi esfuerzo y dedicación voy a ver si lo puedo lograr. Bueno, y la verdad es que a mi papá eso siempre le ha gustado y ha estado en eso y la verdad es que no era malo, entonces yo lo veía y entonces me empezó a gustar eso de la bici, me metí y me llevó algunas carreras allá en San José y me empezó a gustar y, bueno, aquí estoy, ¿verdad? Bueno, siempre he tenido bici, desde que me acuerdo, pero la primera vez que salí a correr afuera fue como a mis nueve años y luego hasta ahora, hace como tres años que volví a ir, fue el campeonato centroamericano de mountain bike y ahí fue donde me di cuenta que tal vez no era malo porque había hecho un tercer lugar así, entonces, bueno, fue un resultado algo bueno. Ya nuestro año se acabó con este campeonato nacional, tal vez pensábamos ir a alguna carrera en el extranjero, pero no, mejor no y mejor hacer una buena pretemporada que va a ser la base de nuestro próximo año que se vienen carreras muy importantes a nivel internacional, ¿verdad? porque ya voy a ser un ciclista UCI, entonces ocupo un buen puntuaje. Bueno, sí, ya el ciclista UCI es la categoría junior, empieza desde los junior, entonces están las UCI World Series que son las carreras que hay que ir a correr para poder tener puntos y, bueno, tal vez si hago un buen año o un buen campeonato panamericano, poder ir al mundial, ¿verdad? que es la mejor carrera del año. Sí, claro, eso fue algo que se nos salió de las manos a nosotros porque un día antes de que vamos para la eliminatoria nos dicen que no estoy inscrito, así de la nada, ¿verdad? Entonces fue algo, sí, un poco agobado, pero no importa, eso es algo que, bueno, que las medallas iban a ser para mi cantón de Pérez porque tenía muchas posibilidades de poder hacer bastantes, ¿verdad? Y, bueno, ya se nos salen las manos y allá quedará en la conciencia de cada quien lo que hizo, ¿verdad? No, ya para el otro año, si es que voy para otro comité. Ya eso es una decisión tomada, que vas a correr. Sí, claro, ya eso fue una decisión tomada por mis papás, yo, mi entrenador, Andrés, Andrés Brenes, que, bueno, que sin él esto no sería posible porque siempre me está ayudando con todos los entrenamientos, ¿verdad? Y sus buenos consejos y él ha sido uno de los mejores ciclistas que ha tenido el país a nivel profesional en mountain bike, ¿verdad? O sea, es el mejor, es el mejor que puedo tener ahorita para que me pueda entrenar. Me imagino que, de ahí, son decisiones que hay que tomar, pero duele un poco, ¿verdad? También dejar de cantar. Sí, claro, por supuesto, yo no, nunca jamás iba a querer correr con otro cantón porque yo quiero representar de donde soy, ¿verdad? Pero, de ahí, allá cada quien, ¿verdad? No nos quisieron inscribir y, bueno, no se puede hacer nada al respecto. Bueno, de ahí, Andrés Brenes para mí es un ídolo, ¿verdad? Ha sido uno, bueno, si no para mí es el mejor ciclista que ha tenido aquí Costa Rica, ¿verdad? Y una gran persona, un gran entrenador. Siempre está, me gusta mucho porque casi siempre está conmigo en todas las carreras, entonces es algo muy importante.